¡Hey buena gente! ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Sekiro Shadows Die Twice. En este vídeo voy a mostraros cómo conseguir la herramienta de prótesis hacha cargada, la cual es muy útil ya que nos va a permitir romper los escudos de los enemigos, ya que en este juego los enemigos con escudos son bastante molestos y no podemos rompérselos, así que os recomiendo bastante que si no la tenéis vayáis a por ella. El material para crearla va a encontrarse en la Hacienda Hirata, la cual es una zona que si no sabéis acceder a ella os dejaré en la descripción un vídeo al respecto. Y bueno, pues partiendo desde el ídolo Camino de la Hacienda vamos a avanzar todo de frente por este camino y si tenéis esta puerta abierta que es un atajo, simplemente yendo de frente a la derecha llegaréis a la zona donde se encuentra, pero por si no la tenéis abierta yo voy a mostrar el camino largo que sería saltando este muro y dejándonos caer aquí por la derecha. Vamos a ir hasta de frente, hasta el otro lado aquí por la izquierda, vamos a saltar al otro lado de este muro y desde ahí vamos a ir por la izquierda subiendo un poco esta cuesta y cuando estemos aquí vamos a saltar el muro de la izquierda y vamos a llegar a esta zona, la cual sería la misma zona que llegaríamos si hubiésemos ido por el camino del atajo como os he dicho. Y bueno, pues si no tenéis abierto el atajo os recomiendo que lo abráis ahora mismo. Y nada, pues una vez en esta zona donde están esos dos enemigos hablando vamos a encargarnos de ellos y una vez lo hayamos hecho pues abrimos las puertas del edificio que tenían justo al lado y encontraremos tras ellas el hacha Shinobi del mono saltarín que es el material que necesitamos para crear el hacha cargada. Ya solo nos faltaría como siempre volver al templo desolado para hablar con el escultor, equiparnos y crearnos nuestro hacha cargada. Con esto ya no deberíais tener ningún tipo de problema para destrozar a los enemigos con escudo, que como digo son bastante molestos. Así que nada gente, espero que este vídeo os haya servido. Si es así ya sabéis que podéis como siempre apoyarlo con un like y suscribiendos en caso de que no lo estéis ya. También recordad como siempre en la descripción dejaré mi Twitter por si queréis seguirme por ahí y mi Patreon por si queréis apoyar al canal. Hasta la próxima.